A mí le tengo uno de otra vez, nada, no pienso, luego no existo No reímos solo, no reímos porque nada, no nos da la guerra Es por el dos enojo, no reímos porque nada, no reímos porque nada No reímos solo, no leímos porque nada, no nos da la guerra Al emerges en followers, que se quiso contactar con su cumpleaños, que hablaremos en shares y la vas a firmar Esta, esta, esta Y fírmala Que está ahí, en el gathered ¿Qué hará? Y esto de ver, con piedra bajó, nueva luz y tránsito de tu bandera, de la que por un mar, vaya puta amor, llegamos conmigo. Y esto de ver, con piedra bajó, nueva luz y tránsito de tu bandera, de la que por un mar, vaya puta amor, llegamos conmigo. Y esto de ver, con piedra bajó, nueva luz y tránsito de tu bandera, de la que por un mar, vaya puta amor, llegamos conmigo. Y esto de ver, con piedra bajó, nueva luz y tránsito de tu bandera, de la que por un mar, vaya puta amor, llegamos conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.